Bueno, estamos aquí junto a Comisiones Obreras, a la Federación, para respaldar, apoyar solidariamente la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de Burger King, que además de padecer, de sufrir la precariedad laboral, están padeciendo también la discriminación sindical, una política de la empresa antisindical, con el despido inclusive de delegados y delegadas, y ante esto nosotros no podemos ser indiferentes. Si esta situación continúa aquí en España, será un retroceso para todos los trabajadores, hombres y mujeres de comida rápida en todo el mundo. Si aquí se logra, como creemos que así será, conquistar mejor trabajo, y que el sindicato y la actividad sindical sea respetada, vamos a ganar todos, en todas partes. Suceso, no están solos, no están solas, cuentan con el respaldo y la solidaridad de muchos sindicatos de la UITA en todo el mundo.